Desde que Taehyung comentó en el live de Jungkook que Hyun se haría cargo de todo y pasaron bastantes cosas que se quedaron en nuestra memoria. No pude evitar imaginarme un video en el que explicara por qué Jungkook siempre ha sentido que Taehyung es su lugar seguro. Si tenemos la prueba de que hasta el último momento Taehyung se llamó a sí mismo como Hyun y le deseó toda la buena salud a Jungkook en su servicio militar. Y esto por supuesto me hizo ver que definitivamente Taehyung siempre será el Hyun que se merece ser el lugar seguro para Jungkook. Ya que para cuando se les vio en la alfombra roja de la película de Dream y fuimos conscientes de que Jungkook se encontraba bastante tímido ante un encuentro completamente en solitario junto a Taehyung. Nuevamente se demostró que solo Taehyung podría brindarle la confianza que se necesitaba para poder mostrarse ante tanta gente. Pues en el momento en el que Jungkook se paró a mitad del camino y Taehyung se dio cuenta de que Jungkook se estaba cohibiendo. No hizo falta palabra alguna que las acciones de Taehyung al llamarlo como un bebé y estirar a sus manos hacia él no pudiera arreglarlo. Pues fue el acto más puro y sumiso que hizo Jungkook afrontarlo completamente hasta llegar a él y dejar que le tomara la mano para finalmente salir a su lado. Y la razón por la que siempre hemos pensado que Taehyung tuvo que enfrentar las consecuencias de este encuentro no deja de parecerme uno de los momentos más fuertes. Pues a pesar de los 10 minutos en los que ellos se pusieron tímidos y parecieron coquetearse silenciosamente en un par de sonrisas nerviosas. Me dejó más en claro que Taehyung siempre sería el Hyun que cuidaría la integridad de Jungkook y sacrificaría todo por su felicidad. Pues así como lo pidió Taehyung al decir que hicieran un like juntos sin el permiso de la empresa y prometer que Taehyung se haría cargo de todo ante el miedo de Jungkook por las consecuencias. Solo confirma quien siempre será el lugar seguro del otro. Pues solo este momento vino a confirmar que definitivamente Jungkook siempre buscaría Taehyung cuando el cansancio después de un viaje hiciera efecto en él. Ya sea pegándose a Taehyung en todo momento o apoyando todo su peso en el hombro de él mientras sus cabezas descansan entre sí. Y solo existe un instante para ellos. Porque la forma en la que Taehyung hizo la seña de te amo hacia Jungkook cuando estaba pasándola mal durante el escenario. Y este no hizo más que hacerle saber que si lo había visto con un ligero golpe en la mano de Taehyung. No deja de parecerme uno de los actos más confortables para mí. Pues el saber que Taehyung incluso así se preocuparía por él y le haría saber que siempre estaría ahí. No hace más que seguir siendo un lugar importante para Jungkook. Ya que cuando Taehyung fue a Inkigayo para apoyar a Jungkook en su presentación de 7. Y todos no podían creer que de verdad pudimos verlos disfrutar de cómo Jungkook enseñaba los pasos que aparentemente Taehyung ya se sabía. Porque en realidad siempre estuvo ahí para apoyarlo. A pesar de que minutos atrás Jungkook había tratado de engañarnos al decir que no sabía dónde estaba Taehyung. Y a las pocas horas solo estaba ahí siendo especialmente una adorable Taehyung con Jungkook. Es uno de mis momentos más favoritos. Así como la forma en la que Taehyung siempre lo dejó ser el centro de su atención. Siempre alentándolo a participar e incentivarlo en sus discursos. Porque al ser una persona que Jungkook considera como su lugar especial. Seguirá las peticiones de Taehyung y hará lo que él siempre le pida en sus momentos de diversión. Porque no hay manera en la que Taehyung siempre se haga cargo. Y el corazón de Jungkook no encuentre paz si es con Taehyung con el que está. Para hacer todo tipo de retos que jamás pensaría hacer. Hasta que Taehyung llega a él. Y demuestre con acciones lo perfecto que es confiar en Taehyung sin dudarlo. Y cuando a Jungkook lo captaron haciendo algo que la mayoría de las personas adultas hacen sin ningún problema. Taehyung llegó de la nada a subir un TikTok junto a sus amigos. Haciendo el smoke challenge. Solo para que poco después el propio Jungkook hiciera el mismo desafío. Y ambos terminaron con una pose diferente al baile original. Como un distintivo de que probablemente Taehyung una vez más lo animó a hacer algo que las personas quizá no esperarían. Porque estos hechos simplemente explican con verdades. Porque Taehyung siempre se encargaría de todo. Y Taehyung continuaría siendo el lugar seguro de Jungkook hasta el final.